Lobo con piel de cordero. Este insecto está entre los depredadores más temidos en el mundo de los insectos. Debe su nombre a su postura engañosamente devota. Pasa horas limpiando sus patas delanteras. Estas son su principal arma. Sin ellas, las mantis morirían de hambre. Su ataque dura solo una fracción de segundo. Una vez atrapada, la víctima no tiene la menor posibilidad de escapar. La mantis se la comerá viva. Este procedimiento puede llevar horas. Finalmente, luego de tan suculenta comida, las armas mortales se limpian nuevamente y están listas para la próxima vez. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil